Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Silvia. En este video vamos a maquillarnos una aplicación completa de maquillaje para quitar nuestra rojez, para que duremos maquilladas todo el día. También vamos a ponernos un poquito de sombra, lápiz delineador, que casi no ocupo lápiz delineador de ojo, vamos a ocupar lápiz delineador de ojo, y también vamos a ocupar el rímel, delineador de ceja y delineador del labio. Entonces, si me ayudan a compartir, yo soy Silvia, esa es mi tienda, lomascara.net, soy representante de Younique. En este video vamos a ocupar puertos de Younique, porque me gusta mucho Younique y soy representante. Younique me gusta mucho porque no tiene parabenos y no tiene plomos, entonces si pueden ustedes también compartirme, es muy fácil, nada más comparten y ponen compartido, porque cada mes hacemos rifas de tarjetas de regalo, o sorteos de tarjetas de regalo. Entonces es muy fácil, nada más ponle compartir, ponle compartido y comparte. Para compartir, si es la primera vez que me ves, le picas ahí en mi carita y le das follow, le das seguir, y así seguir te va a ayudar a que cuando haga un video en vivo, o ponga un post o algo, te va a avisar. Entonces, por ejemplo, es muy fácil compartir, chicas, nada más entras al videíto donde estoy yo, donde está ahí la carita, la carita. Tengo que hablarme bonito. Donde está la cara ahí, le vas a dar ahí donde dice compartir, share, y puedes compartir en grupos, en grupos de maquillaje o en grupos de tu ciudad. Trata de compartir mínimo en tres grupos, en tres grupos porque luego muchas veces, si compartes en más de uno, ¿cómo se llama? Te bloquea, Facebook te bloquea. Entonces, este, si pueden ahí compartirme, y vamos a empezar. Ok, entonces vamos a empezar con el maquillaje. Primero siempre, siempre, chicas, es preparar la piel. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenos días, me van saludando, soy Silvia. Entonces vamos a preparar la piel. Para preparar la piel nos podemos poner primer, primer, y yo me pongo un primer también en las pestañas, que eso es un primer que te ayuda a que tus pestañas se hagan más gruesas y más largas. Entonces, así como perdemos cabello, perdemos cabello al día, también perdemos pestañas, perdemos cinco pestañas al día. Entonces, este serum te va a ayudar a que crezcan, a que se hagan más gruesas, y que crezcan. Entonces, es muy importante, si te gusta tener tus pestañas largas, lo uses. También lo puedes ocupar para la ceja, por ejemplo, donde no tengas un poquito de ceja, yo tengo aquí un poquito de, que no tengo ahí, me estoy igualando. Entonces, te crecen las cejas también, chicas, para que lo chequen, si les gusta. Este antes venía en el kit de representante, ahora ya no. Y dura como unos seis meses, este serum. Y sí sirve. Tengo unas fotos bien padres de unas amigas mías. Déjenme se las enseño, para que vean cómo están bien padres. Miren. Mientras se me seca un poquito esto, les voy a enseñar mi foto, y la foto de una amiga mía. Esta soy yo. Esto fue en noviembre, en noviembre. Miren. Cómo estaban antes y cómo están ahora. Eso fue en noviembre. Y una amiga, y mi amiga, también en noviembre me la mandó. Miren cómo estaba su ojo y cómo está ahora. Están súper, súper largas. Si crecen. Se hacen gruesas y más largas. ¿Cómo les va? Buenos días. ¿De dónde me están viendo? Si es la primera vez que me ven, salúdenme, chicas. Salúdenme, díganme. Hola, Silvia. Siempre las saludo, ¿eh? Siempre las saludo. Siempre me doy tiempo para saludarlas. Un poquito de primer. Entonces, va a ser mi maquillaje también paso a paso. El primer, te pones un poquito así. El primer de colores. El primer este que estoy ocupando yo, que es transparente. Y el primer lo que te ayuda es, por ejemplo, a que no te entre maquillaje en los poros. Y también te va a ayudar a que tu maquillaje dure todo el día. Y también te va a ayudar a que no se vea tu piel. El maquillaje se mezcle bien con tu piel. Hola, Ceci. Buenos días. Sí, ¿cómo era que sí me alcanzaste? Se está lloviendo mucho en Monterrey. Yo soy de Monterrey, chicas. Pero vivo en mi zona. Me vine de trabajo y ya me quedé por acá. En Estados Unidos. Nos quedamos aquí en Arizona. Un poquito de primer. Entonces, un poquito de primer en toda la cara antes de maquillarte. ¡Ay, saludos, Karen! ¡Hasta Argentina! ¡Ay, qué padre que estamos en Argentina! Muchos saludos, Karen. Muy bonito miércoles, chicas. Yo siempre me pongo una diadema porque luego se me llena aquí el cabello de maquillaje. Entonces, para que no se te llene tu cabellito de maquillaje ponte una diadema. Una diademita. ¿Cómo le dicen las diademas, Karen? Entonces, ahora sí, un poquito de... Vamos a empezar primero siempre con la ceja y con la sombra porque muchas veces cuando te pones maquillaje luego se te pide aquí la sombra entonces te mancha. Entonces, muchas veces o si ya te puse este maquillaje ponte un poquito de polvo translúcido o polvo suelto aquí por si te cae un poquito de sombra no te manche, ¿ok? Entonces, siempre, siempre de preferencia empezamos con la ceja y con la sombra. A mí de repente se me olvida, ¿eh? También. No crean que nada más... Hola, Zay. ¿Quién sabe qué pasó? Que se me quedó ahí mi maquillaje. Se me quedó ahí este... Me quedé ahí. ¿Verdad? Entonces... Me quedé congelada. Bueno. Buenos días, buenos días. ¿Cómo les va? Entonces, primero la ceja, ¿ok? Entonces, te cepillas la ceja. Si la tienes muy larga yo antes me la cortaba pero no hace falta cortártela nada más te la cepillas y te va a ayudar a que se vengan los larguitos y se vengan para acá. ¿Ok? Vengan los cepillitos, mi padre para cortártela también. Yo tenía uno. Tengo todo ya de nuevo te los enseño. Y vamos a maquillarnos primero la ceja entonces. Entonces, empezamos con un lápizito así como este delgadito. Te va a ayudar. Saludos hasta Guadalajara, chiquita. Qué hermosa. Muchas gracias. Sí, chicas. Compartan y pónganle compartido y las voy a estar contando. Normalmente las cuento los domingos. Las voy a contar para que me ayuden ustedes a compartir. ¿Ok? Entonces, compartan, compartan. Y pónganle compartido y ya se lo voy contando. Entonces, primero la ceja. Hacemos una rayita arriba y una rayita abajo y luego la vamos a rellenar. ¿Ok? La ceja la puede ser con lápiz o la puede ser con paleta. A mí me gustan las paletas, chicas, porque vienen con todo ya para la ceja. Viene para delinearla, para rellenarla y para iluminarla o arreglarla el maquillaje. Y la ceja recuerda que es así. Este y luego así y luego así. Entonces, es donde empieza... Ah, tenía ganas de hacerme aquí una rayita. Entonces, este producto, por ejemplo, de rato me voy a ir a mi clase de bici. Voy a trabajar ahorita. Y luego me voy a ir a mi clase de bicicleta, de spinning. Y, este... Me dura maquillada. Aunque sude, me dura. Esta ceja. Ayer ya me puse esta. No me duró tanto. Porque, pues, no es para la ceja. Es una sombra en crema. Entonces, te fijas. Nada más la rellenas y lo bueno de que está en la hoja de ledito es que la puedes pasar así también hacia lo ancho y te queda bien. Ok. Y en esta parte de aquí lo que vamos a hacer es nada más con el cepillito esparcir un poco el tono. En esta parte de aquí se está usando ahorita más... sin tanto color. Ok. Sin tanto color. En esta parte de aquí nada más con un poquito color y se fijan, es la sombra natural de la ceja. Yo, por ejemplo, tengo hijas chiquitas. Bueno, que también no se maquillan y este... y si te pones a ver los ojos esta parte de la ceja casi no tienen pelitos. Es muy natural ya que en esta parte de aquí es donde pesan más... más cejita. Entonces, también así tenemos que... para que sea natural, ¿no? Y un poquito de esta. Esta tiene... es una cerita, chicas, que tiene muy poquito color y eso te va a ayudar a que tu ceja esté peinada todo el día. Mucha gente... me mira que les enseñé la foto y nada más se pone este producto. Este. Y digo, no, no, póntelo todo. y siempre les enseño a usarla cuando me la compro en la paleta les enseño a usarla este... en video o... o en persona este... para que les quede padre. Porque muchas veces compran producto y no sabemos usarlo, ¿verdad? Entonces, es súper importante que si compras un producto lo uses. a mí me pasaba que compraba iluminador y lo dejaba ahí y no lo usaba. Como que no se iba para qué era. No les ha pasado. Y luego tiene ese cojone uno de cosméticos. ¿Y ahora qué hace? ¿Qué te me pasaba? Como compraba mucho antes yo vivo en Estados Unidos entonces compraba en Dillars, en Macy's, en Ulta, en Sephora y siempre me regalaban muestras y ahí tenía las muestras sin... sin ocuparlas. ¡Hola, Johanna! ¿Ya te llegó el regalito, Johanna? Me gusta darle seguimiento. Johanna fue la ganadora del mes pasado. ¿Qué te pasa? Y ahora sí un poquito de este iluminador. Entonces lo que está muy padre por ejemplo con Younique es que desde que me metí a Younique, chicas en el 2014 en diciembre yo me metí porque quería comprar la máscara. Un poquito de... Eso te va a ayudar a limpiar la ceja y a que quede pareja, ¿ok? Las cejas tienen que quedar... tienen que quedar... tienen que quedar este... parejitas. Las cejas son... son gemelitas. Son hermanitas, no son gemelitas. O sea, no te va a quedar exactamente igual pero vamos a ayudarnos a que quede lo más parecido, ¿ok? Lo más parecido es lo que tienes que ayudarte a que quede lo más parecido. Y aquí con esta parte de aquí me estoy ayudando a limpiarme el exceso. Buenos días, ¿cómo les va? ¿De dónde me ven? Soy Silvia. Entonces me metí en el diciembre de 2014 en Younique y me inscribí porque quería... Voy a poner un poquito estas sombras, ¿eh? Quería comprarme mi... mi máscara. No sé dónde comprarla. Dije, ay, quiero la máscara. Y este... Pues no creen que ya me empezó a gustar. Voy a poner este primero. Me empezó a gustar mucho porque de cuenta que tus compras te regresan tu dinerito. pónganse primer de ojo en todo el ojo. No me puse esta vez pero bueno, me voy a poner entonces la sombra en todo el ojo. Hay unas sombras que tienen primer ya. También hay maquillaje que tiene primer, ¿eh? Estaba viéndolo otra vez en la televisión y dije, no puede ser. Para hacernos fácil la vida. Entonces, este... les comento que me metí y está padre porque de cuenta que de tus compras te van pagando tu dinerito. Entonces, hay muchas chicas que se meten para su consumo. Te dan tu tienda en línea y tu kit de cosméticos cuando entras, ¿no? Pero, en tu tienda en línea tú puedes ir comprando tus cosas. Y es lo que estaba haciendo yo comprando mis cosas. Yo no soy buena para vender ni nada de eso. Pero luego empecé a vender y íbamos a entrar a México y me puse a hacer videítos y en México fue cuando inscribí 200 chicas en el mes. Hola, Rosario. Buenos días. ¿Cómo les va, chicas? Entonces, de esas chicas que se inscribieron conmigo en México todavía tengo algunas inscritas y algunas ya no. Como es consumo personal estos productos duran bastante. Hay muchas chicas que ya no continúan y no pasa nada. Pero como quieran me siguen comprando. Ya no quisieron seguir pero me compran producto. Entonces, este... así pasa. Así es, chicas. Me voy a poner un poquito. Estoy buscando una brocha para que me quede en esta parte de aquí un poquito de azulito. Un poquito de azul. Ando buscando una brocha delgadita como esta. En las brochas, chicas, si ocupas una brocha... Me voy a poner este color azulito más fuerte, ¿ok? En las brochas. En las brochas te va a ayudar mucho el tamaño de la brocha a hacer el maquillaje más fácil, ¿ok? Muchas veces... Te veas, con mi poquito nada más le voy a ir un poquito y con eso me ayuda a maquillarme ya todo el ojo. O sea, no necesitas mucho producto. Estos productos vienen súper concentrados, chicas. Entonces, en esta parte de aquí te vas a pintar la arribita de la rayita del ojo, de la cuenca y no te... Si tienes los ojos muy pegados no te atragas la rayita hasta acá. Hasta acá no, ¿ok? Hasta la mitad del ojo normalmente y luego ya nada más para acá. Te la traes aquí para arribita, así. Y luego en la parte de aquí puedes ponerte un poquito en la parte de abajo si quieres. Buenos días. I need to say. Pues en Facebook, en Facebook viene una función que dice ahí este Go Live. Ahorita le enseño. Este Video Live o algo así dice. Y ya le pones ahí y se empieza a hacer el videito y puede ser videitos de todo. Yo, por ejemplo, de repente hago videos de cuando voy al parque o cuando este te gusta algo. Ahí es un videito. No tienes cuenca, Rosario. Luego mándame una foto. Mándame una foto pero normalmente tenemos el párpado móvil y luego tenemos una rayita aquí arribita de ahí. Eso te va a ayudar si te lo pones exactamente en la rayita y abres el ojo no se te note el color. Entonces por eso queremos que quede un poquito arribita de donde abres, donde cierras el ojo y lo abres. Eso te va a ayudar a que el ojo se vea más grande y tu párpado no se vea caído. Es lo que te va a ayudar. Y ahora con una brocha más gordita lo vas a difuminar. ¿Ok? Lo vas a difuminar. El difuminar es más claro un poquito que no se nota tanto el color de transición entre los dos. Entonces lo vamos a difuminar un poquito que se vea así. Hola Mayela buenos días. ¿Cómo les va? Mándame una foto Rosario yo te ayudo. Un poquito de delineador este delineador mira que padre azulito. El delineador chicas si se lo ponen un poquito dentro del ojo en esta parte de aquí va a hacer que tu ojo se vea más las pestañas más grandes. Entonces súper pegadito el delineado al ojo a la raíz de las pestañas eso va a hacer que tu ojo sea más grande. ¿Te fijas como un poquito aquí cómo se ve más las pestañas más gruesas de este lado que de este? Nada más rellenándole aquí aquí tenemos un hoyito hay que rellenarlo de color. Una bolsita. Y también del otro lado. Delgaditita de la rayita entre más delgaditita ahorita qué bueno que me recordaste de las sombras me pasé cuando te pasas así por ejemplo no lo queda tan grueso entonces podemos corregirnos con la misma sombra la más clarita ahí está la más clarita lo voy a corregir ok porque no quería pasarme tanto el color se llama pessimistic y el otro no tengo el nombre del color son estos son de unique así va a venir una paleta de cuatro sombras diferente tono a estos en el kit en el kit viene esto vienen cinco máscaras la máscara nueva cinco de estas de ellas viene la 4D la 4D esa mayela lo puedes adquirir el 4D en el kit nada más en el kit yo no lo puedo comprar lo podemos comprar hasta mayo pero en el kit viene en el kit viene una 4D que está bien padre porque la 4D chicas viene las fibras las fibras junto con el rímel se ve bien padre entonces esto lo puedes conseguir en el kit en el kit viene la 4D y en el kit viene este estas sombras el kit que yo recomiendo es el Elite y les voy a decir por qué ahora déjame me arreglo el ojo que me quedó chueca la rayita esta me la estoy componiendo la rayita que queda lo más parecida entre los dos ojos y luego con una con uno de estos lápiz una 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 ¿cómo se llama? una brocha te vas a ayudar a difuminarla ok a que quede en los dos lados te va a ayudar un poquito a emparejar la línea ok esto y en esta parte de aquí para arriba en esta parte de aquí para arriba te va a ayudar a que tu huevo también se vea más grande en esta parte de aquí para arriba el kit no sé dónde yo recomiendo cuesta $299 $199 perdóname incluye esta paleta de cuatro tonos diferentes estos tonos son cuatro tonos cinco máscaras la nueva 4D dos labiales splash como estos pero diferentes tonos diferentes tonos dos labiales splash un agua de rosas también te va a incluir este un rubor un rubor y un delineador de ojos un rubor chiquito como estos que son minerales un rubor estos duran un chorro duran un chorro un delineador y también una mascarilla dorada que te la arrancas así para brillantar la piel entonces la verdad que está muy muy padre este el kit y de aparte yo te doy un regalito como en el kit elite a mi me dan 100 dólares por inscribir yo le estoy dando un regalito a la gente que se inscribe conmigo les doy la mitad y a las chicas a las nuevas por ejemplo si tú inscribes y compras el kit y luego inscribes a alguien más te van a dar 100 dólares en efectivo y 50 en dinero electrónico para comprar producto entonces me voy a poner un poquito de maquillaje entonces la verdad que está bien padre solamente en este mes por eso la urgencia de que en este mes si quieren el kit lo adquieran en este mes porque en este mes es donde están dando ese dinerito el dinerito está de 100 dólares que está muy padre lo que pasa es que están haciendo de cuenta que en unique tenemos nuestra tienda de cosméticos ¿no? pero hay de cuenta que lo que hacen es que ponen promociones por mes de repente por ejemplo la promoción ahorita es para patrocinar gente conseguir gente en el equipo ya sea que sea gente que quiera consumo personal o negocio y y por eso nos están dando el premio de dinerito de 100 dólares normalmente no nos pagan por patrocinar y esta vez sí y está bien padre porque da cuenta que de tus compras te van pagando tu dinerito de tus compras te van dando tu dinerito si son 199 a ver te mando un mensajito para que lo vea está muy está mi padre la verdad que o entra a lovmascara.net y ahí vas a ver el kit pero te va a mandarte foto del kit porque la verdad que vale la pena y luego de cuenta que de todo lo que vas comprando vas ganando dinero y vas ganando dinero electrónico no nada más no nada más vas ganando este dinero para comprar productos sino también dinero estás ganando producto yo por eso me inscribí porque de cuenta que empecé dije ay quiero quiero la máscara me voy a poner un poquito de maquillaje con mi brocha delgadita sorry si me cae yo con esta brocha entonces de cuenta que empecé y me pongo lo que sobra aquí en el botecito fíjate que empecé porque creía la máscara y luego empecé a ver que podías ganar dinerito y dije sabes que en lugar de estar comprando en las tiendas pues voy a comprar en mi tienda yo compraba mucho en Ulta y siempre compraba mozal siempre compraba algo a la semana un labial o un esmalte cualquier cosa siempre andaba comprando y con lo que me sobró me lo voy a poner acá arribita siempre andaba comprando productos chicas que me hacía falta un labial que me hacía falta una sombra que me hacía falta una crema entonces este cuando empecé con Junique me gustó mucho porque dije de mis compras voy a quitar el exceso de mis compras me están pagando dinerito y luego ya empecé a venderla a mis amigas y a mi familia y luego ya eso lo ocupaba también para hacer regalitos entonces por ejemplo cuando haces regalitos haces regalitos mucho mejor porque por ejemplo si normalmente regalas 20 dólares o 25 dólares con esto puedes regalar un poquito más porque te hará esa dinero entonces hola chivis ¿cómo estás? chivi o chivis ahí me decían chivis en la universidad chivi ¿te llamas Silvia o no? ahora un poquito de contorno para el contorno voy a ocupar este que me encantó este se me hace súper súper fácil el contorno entonces por ejemplo Erika está aquí también hola Erika buenos días Erika lo quiere para consumo personal y está bien padre como quiera les ayudamos ¿verdad Erika? aunque lo quieras para consumo personal o lo quieres para hacer negocio para lo que lo quieras te vamos a ayudar un poquito de con una brocha así delgadita para el contorno ¿ok? un poquito aquí así entonces estos productos vienen súper concentrados súper concentrados por ejemplo acabo de regalar en diciembre para navidad regalé no, en noviembre regalé unos lápices delineadores y un primer a una sobrina y me dijo me encantó todavía me queda primer dijo pero ya se me acabó el delineador entonces me dijo yo voy a comprar otro entonces está bien padre buenos días buenos días está muy padre porque vas regalando y luego a la gente le gusta y te va comprando un poquito de de este vamos a poner un poquito de polvo translúcido y aquí por ejemplo me quedó un poquito de negrito ahorita me lo quito con la brocha ahí está y un poquito de rubor a mí me gusta mucho ponerme rubor arribita de donde me puse el contorno pero si no el rubor nada más va aquí chicas ok el rubor va un poquito en la mejilla pero a mí me gusta ponerme lo que me sobró arriba para no verme tan morena en esas partes de ahí y un poquito de iluminador el iluminador te va a ayudar a que tu piel se vea más bonita más joven y el iluminador va con tu tono de maquillaje ok por ejemplo yo soy tafeta yo soy tafeta y me pongo este que es benevolente ok y me pongo también un poquito aquí lo que me sobró y aquí y luego por ejemplo este otro doradito lo puedes aplicar en la parte de aquí pero poquito ok porque luego andas brillando toda la cara es muy poquito nada más en la parte de aquí un poquito te fijas nada más muy poquito y luego es así lo tienes que esparcir porque luego si nos dejamos el bloque ahí y se ve y ahora si un poquito de polvo translúcido en toda la cara te va a ayudar a que te dure más el maquillaje y si haces un poquito por ejemplo de hincapié en esta parte de aquí si tienes arruguitas cuando te ríes y tienes un poquito de arruguitas ahí te pones un poquito más y te va a ayudar a que no se hagan los pliegues en la piel cuando te ríes eso es lo padre del polvo translúcido chicas y también por ejemplo si ya te maquillaste la piel y no te has maquillado los ojos y te manchas mucho te pones un poquito de polvo translúcido en la parte de aquí y también en la parte de aquí y te va a ayudar a que se cae un poquito el maquillaje no se te meta tanto en la piel y ya máscara ya acabamos chicas máscara y labial como ven entonces lo súper recomiendo el kit el kit elite si quieren probar es la mejor forma de probar y un y chicas voy a poner un poquito de este este delineador está bien padre este porque mira tiene la formita del labio es un labial líquido y este entre vas y te pongas más te va a durar yo lo que hago es que me pongo el labial y luego juego un poquito si lo quiero más más este claro me pongo lápiz delineador más claro y si lo quiero más oscuro me pongo el lápiz delineador oscuro y luego me lo cubro todo el labial con el lápiz delineador eso va a hacer que te dure más el labial y por ejemplo este labial no es contra agua pero mi lápiz es contra agua entonces va a ayudar a que no se me caiga tanto el labial y también me va a ayudar a que no no manche cuando tomo que no manche el vaso no me gusta ver el vaso manchado cuando me desespera mucho cuando estamos tomando café o algo y están todas las tazas manchadas un poquito de máscara entonces la máscara 4D ya salió chicas para las chicas nuevas solamente en todos los países estamos en 13 países le está llegando en el kit 5 máscaras una de ellas es la 4D y las chicas como yo que ya tenemos más tiempo no podemos comprarla hasta mayo entonces tienen una super ventaja las chicas nuevas las chicas nuevas siempre tienen les dan muchas ventajas aquí en Unique porque quieren que como muchas veces la gente nada más compra el kit para su uso personal te dan más ventajas para que sigas con el negocio por ejemplo te dan unos especiales en tus primeros en tus primeros 60 días te pagan por patrocinar 50 dólares por cada persona y ahorita están dando 100 extra 650 ok te están dando 50 dólares por cada 500 puntos de venta más tu comisión entonces la verdad que está muy padre para todas las chicas nuevas todas las chicas nuevas sí está bien padre porque también te dan dos paquetes de maquillaje un paquete de maquillaje en promoción los cuatro fantásticos en 99 dólares y también te dan tu voy a poner un poquito de spray de spray ya se acabó este voy a poner otro spray aquí tengo el nuevo este spray te va a ayudar a que te dure el maquillaje todo el día y luego por ejemplo si vives en una zona muy húmeda te va a ayudar a que dures maquillada todo el día también si vives en este si es de mucho calor también te ayuda a que esté maquillada todo el día y también de repente lo puedes poner para refrescar el maquillaje y te queda muy muy padre bueno pues eso es todo gracias por acompañarme que tengan muy bonito día y si les interesa ya saben el Kido probar algo de Unique escríbanme yo les ayudo les ayudo y les ayudo también a ocupar el producto que estén muy bien hasta luego